Si usted me deja hacer esta entrevista y no soy lo que usted anda buscando, solamente va a perder 5 minutos de su vida. El parcero no cometió un error, cometió un delito. Es su vida, vamos, es su vida. 10 le cuestan 20. Es mucho más. ¿Y ahí tenés un novio? Desde hace 5 años. Yo no sé quién acuida, yo no sé por dónde camina ella, yo no sé si está expuesta a algún peligro. El parcero no te conviene, pero tenés que renunciar. Es que no quiero. Me fallaste, mentiste. Hay cosas en la vida que son muy difíciles de olvidar, que se quedan aquí. Porque eso no lo hace más bueno, ¿verdad? Lo hace cambiar. Soy la noviecita. Ma, chileme chiquito, ¿usted qué cree? Que yo lo voy a agarrar a un lado, pa? Ella es mi novia y a mí sí me importa lo que le pase. Que si se tiene que equivocar, que se equivoque, ¿qué importa? Eso es de confianza, o sea, de dónde vivo, no la va a joder. Puedes la vara, ma. Debería ser más atracido, hija. Todas las mañanas, todas las mañanas, me decía mi abuela. Bicho que no corre, vuela. 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 ¡Cada, esta cane! ¡Bajo la vida! Gracias.